¿Qué se está desarrollando aquí? Se está desarrollando el primer Open de Villa de Salvador. Es un torneo que hemos venido organizando hace dos semanas y convocando no solamente a pobladores de Villa de Salvador y a nuestros estudiantes también, sino también en otros lugares, conocidos de la UNI y de los amargos que viven en Villa Morilla y en otros distritos. ¿Qué otras actividades van a realizar para decirle, respondiendo al tenis? Nuestra idea es presentar un plan de trabajo en el Coliseo y brindar clases aquí en el Coliseo de tenis de mesa. Bueno, nunca ha habido clases acá de tenis de mesa en el Coliseo, ¿no? Sí, se nos ha contado que sí había no habido campeonatos entre colegios como el Fe de Alegría o el Pachacútec, pero en el Coliseo no, ¿no? Y masivamente para todos los pobladores, jóvenes, niños sobre todo de Villa de Salvador. ¿Cuántos deportistas están participando en este momento? Estamos participando en 16 deportistas, muchos de ellos que compiten por sus universidades, algunos son de un nivel más competitivo. ¿Los amigos que quieran practicar este deporte, dónde pueden dirigirse? Ahorita nosotros estamos en el local de Mayor, donde brindamos más que todo lo básico, ¿no? El conocimiento básico del tenis de mesa. Y pueden venir y preguntar por nuestros proyectos, porque ahorita estamos quemando una nueva etapa de verano y vamos a presentarnos al Coliseo. Agencia de Noticias Amigos de Villa www.agenciadenoticias.amigosdevilla.org Edición y producción Dante Abax Zapata email das arroba amigosdevilla.org Telefono 993236888 www.agenciadeno-es�ınız.com